Hola amigos sean bienvenidos a un video mas de este canal hoy vamos a instalar un tinaco aqui en unas unidades aqui en el caso del metro rosario y vamos a instalar esta base vamos a poner un tinaco como ese bueno amigos pues esta es la base que vamos a subir ya subimos desde abajo ya la hemos subido lo bueno que hay forma de irla subiendo el tinaco que se va a poner es igual como este de 400 litros y vamos a hacerles la para que vean ustedes como se hace la instalacion en unos departamentos con una sola linea sube y con una sola linea regresa entonces les voy a mostrar que es lo que vamos a ocupar y continuamos bueno amigos pues ahi donde esta el calentador ese que es este instantaneo vamos a jalar toda la instalacion por ahi vamos a jalar hacia ya y de ahi vamos a a darle la vuelta yo creo que con con un codo para aca para meterla de este lado de la linea jalarla hacia arriba y posteriormente la jalamos de este lado bueno amigos pues ya este como les habia comentado ya subimos aqui nuestro tinaco y hasta aqui arriba ahorita lo que vamos a hacer es darle una pequeña pintada con un aerosol ya que la señora nos comenta que no viene bien pintada aqui la base hay que darle pintura con el aerosol y ya le pusimos el ya vamos a poner el multiconector que va de este lado vamos a girar este tinaco es de parece que es de 450 450 litros y pues como se pueden dar cuenta ya pusimos este teflon tambien aqui en los tapones que son para el drenado y vamos a meter nuestro multiconector bueno amigos aqui la instalacion este viene de de la toma este si no la vamos a alimentar con el con cisterna esta la vamos a alimentar desde toma hay que meterle dos check estas instalaciones llevan dos check dos check columpio uno lo lleva aqui en el tinaco y otro lo lleva en la toma para que no tenga un regreso hacia la red de la calle estos tambien se aprietan con la pura mano asi entonces ya lo dejamos a a la posicion que debe de ir estos multiconectores traen tambien una flecha cuando se les llega a poner el jarro de aire aqui que se lo vamos a poner aqui se le vamos a poner su jarro de aire a ver si lo trae no se si lo tenga pero de todos modos hay que dejarle aqui el jarro de aire y de aqui pues ya lo vamos a meter con tubo plus posteriormente llevamos un un check aqui un check columpio y este viene siendo su su tuerca union para poder desmontar nuestro tinaco es muy recomendable siempre poner este tipo de de multiconectores porque ya traen esta pieza y este para que no les de lata y puedan ustedes lavar su tinaco entonces es muy facil de ponerlo aqui ya lo vamos a convertir a tubo plus traigo la pieza de tubo plus y este pues asi va a quedar y ya de aqui ya viene la conversion a tubo plus todo va a ser en tubo plus bueno amigos pues aqui ya vamos a poner tambien nuestro flotador aqui si vamos a ponerle flotador ya que no contamos con bomba aqui no hay problema de que de que se caiga el agua o de que se cierre vean este sistema este sistema va asi lo vamos a meter y vean la forma la forma en que cierra no es como los otros que lo traen aqui enfrente este lo traen a un lado y esto va a ser asi vean el sistema solito con la presion se cierra porque como esta sesgado hace que haga la presion como si fuera un tornillo entonces ya lo vamos a poner aqui de este lado y trae este su tuerca para igual quede a presion hacia el tinaco aqui ya viene se supone que ya viene a la medida entonces vean el sistema ya viene ajustado para que se cierre a un nivel ya no hay que ajustar este tipo de flotador entonces ya nomas de este lado pues hay que apretarlo aqui lo pueden ir metiendo y despues vamos a poner su conector que es en tres cuartos igual esta medida que traemos es tres cuartos posteriormente pues aqui hay que echarle teflon y su sellador para que no no fuge pues asi ya estamos dejando la preparacion vamos a meter un conector como este aqui de este lado y que vamos a hacer vamos a hacer con una T lo vamos a subir con una T y lo vamos a conectar asi y esto va a permitir llenar nuestro tinaco ya por ultimo ahorita le vamos a poner su tapa ya para que quede ya ya colocada y ya posteriormente ya bajamos toda nuestra linea hacia el domicilio que va que vamos a alimentar y pues ahorita les explicamos el demas procedimiento hola amigos bienvenidos al canal de plasmando ideas hoy estamos haciendo una nueva instalacion ya que nos llamaron de de aqui del centro de la ciudad de mexico bueno no es el centro es a orillas estamos en acercas del metro rosario y una clienta que nos llamó por medio del canal de plasmando ideas nos comentó que tenia un pequeño problemita que no tenia agua y que queria poner un tinaco entonces nosotros le mandamos el numero y pues ya estamos de este lado este es el tinaco que vamos a poner es un rotoplast de 450 litros y tambien la base y pues les invito a que se suscriban al canal de plasmando ideas recuerden mi nombre es aaron estrada y ahorita continuamos con nuestro video acuerdense que vamos a cualquier parte de de la ciudad ya si nos quieren llevar a otro estado tambien vamos pero que sea una casa completa un trabajo que ustedes tengan este tambien es este podemos ir este pues si vamos a cualquier parte hacemos todos los tipos de trabajos y les dejare mi numero en la descripcion y pues continuamos con nuestro video para el último allá vamos a ver vamos a ver bueno amigos pues aquí ya vamos a poner nuestro conector ya nos llego el material de Evo Plus ya nos llego para hacer la instalación ya para no andar cubriendo y pues aquí ya se nos acabó el teflón vamos a ponerle un poquito más el teflón y bueno que traemos más teflón y vamos a ponerle bastante aquí para que no jugue ya que la presión de estas casas siempre es bastante porque como suben los tinacos a esa altura vean la altura que tienen los tinacos entonces el agua llega con mucha fuerza y pues aquí nos puede jugar entonces hay que meterle un poquito de teflón aproximadamente unas 15 vueltas de 10 a 15 vueltas para que no nos jugue nuestro conector entonces ya este vamos a asegurarnos de que nuestra llave no nos quede chueca ahí está ya la ajustamos esta varilla se puede doblar para poderle dar un poquito porque nos cerraba así entonces la varilla como es de aluminio esta se puede doblar a modo de ajustarla a que tenga más almacenamiento de agua pues ya este lo vamos a tapar ya lo vamos a montar vamos a termocisionar aquí nuestro llenado ya vamos a termocisionar aquí vamos a bajar bueno vamos a termocionar acá abajo de una vez vamos a darle un poquito largo y vamos a termocionar el de tres cuartos de una vez ahorita le vamos a meter también un check columpio acuérdense que siempre aquí cuando viene a termocisionar trae esas ranuras que es hasta donde debe de llegar nuestro tubo no debe de entrar más y también no darle mucha temperatura porque se puede cerrar nuestra tubería ahorita les voy a enseñar como quedó para que vean que no se cierra nuestro tubo ahí como se pueden dar cuenta es un sellado perfecto es muy difícil que este tipo de instalación tenga fuga porque es ella hermético entonces ya nada más ahorita lo que vamos a hacer es echarle templona igual aquí a nuestra pieza para que pongamos nuestra nuestro conector acuérdense que toda nuestra instalación aquí en este tipo de casa lo vamos a poner en tres cuartos siempre al contrario para cuando ustedes giren el teflón cuando vaya girando haga esto el mismo conector lo va a empujar hacia allá entonces lo vamos a poner así también en la punta para que cuando selle no mucho en la punta bueno que no salga mucho para que no se vaya a cerrar igual así ya que lo hayamos puesto pues ya lo vamos a poder enroscar y como se pueden dar cuenta el teflón no se va esto es igual es con la pura mano todo esto se aprieta con la pura mano y ya quedó vamos a sacar nuestro otro tubo nuestro otro tubo de aquí vamos a hacer nuestra bajada de igual del del pinaco bueno que esto va a ser el llenado ¿verdad? vamos a hacer una T creo que la T si nos llegó aquí está la T esta T si nos llegó esta la vamos a poner vamos a poner nuestro check acá está el check ahorita no nos llegaron los conectores ya fueron por ellos este check es un check anti retorno este check tiene una flecha por ejemplo si yo la si yo la pongo al revés que va a pasar que nuestro tinaco va a empezar a llenar por aquí entonces lo que no queremos es que llene por abajo lo vamos a poner al revés para que este sello que trae aquí selle y no permita pasar el agua hacia acá sino nada más permita el flujo de desfogue hacia nuestra casa entonces siempre la válvula dirección flujo de agua entonces ya posteriormente vamos a poner este nuestra T por aquí así y ya este vamos a poner nuestros conectores pero acuérdense siempre llevamos un check anti retorno lo vamos a dejar lo más pegado y aquí vamos a cortar para poner nuestro nuestra T que vamos a alimentar nuestra bajada del tinaco entonces ya vamos a poner nuestra T y ahorita que nos traigan nuestros conectores este vamos a seguir este haciendo la instalación de nuestro check mientras le vamos a avanzar porque es tiempo es oro acuérdense de tratar de hacer sus trabajos lo más rápido posible y bien hechos para que tengan chance de ir a hacer otro trabajo en dado caso de que tengan dos trabajos entonces este va a ir así ya de este que vamos a hacer vamos a sacar nuestra medida la altura de tinaco esta es la forma en que vamos vamos a termo oficcionar nuestra instalación ahí llegó estamos y ponemos ahí está bueno amigos pues ya está ya está puesto nuestro llenado ya lo vamos a montar para posteriormente cortar ahí poner nuestro check y de ahí nos vamos hacia de aquel lado para bajar y Ahí está, así es como va a subir Sube, check, topa el agua, sube, llenado, flotador Y ya llenando, cuando se vaya el agua va a regresar el agua por aquí Ya de aquí bajamos hacia abajo y hacia la casa Se acabó Ya de aquí bajamos Ya de aquí bajamos Bueno amigos pues así ya quedó nuestro tubo Va a llenar por arriba Aquí llevamos el check como les había comentado Llevamos el check columpio Para que no entre el agua por aquí abajo, no se llene por aquí abajo Y también lo que nos falta es el jarro de aire para ponérselo aquí Para que tenga su respiración Aquí no podemos ponerle el jarro de aire en este lado ¿Por qué? Porque se tiraría el agua cuando venga de la calle Entonces aquí no podemos ponerlo Aquí sí debe de ir antes del check Cuando ya se vaya el agua de la colonia Aquí lo que va a pasar es que va a empezar a trabajar el jarro de aire Juntamente con el check El check va a liberar el agua Y al momento también va a respirar por este jarro de aire Entonces este ahorita lo vamos a quitar Para que nos traigan nuestro jarro de aire Porque no lo tenemos aquí Ya ahorita que lo traigan lo vamos a poner Vamos a ponernos check Ahorita vamos a hacer ya la bajada hacia abajo Para ya llegar a la casa Pues así va quedando nuestra instalación Bueno amigos pues la señora ya no nos consiguió la pintura Ya lo tuvimos que subir así Dice que ella posteriormente lo va a pintar Que ya le va a echar su pintura aquí en las uniones Si ahorita nos traen la pintura Pues ya le estaría echando pintura Entonces ya este Pues ya quedó aquí instalado nuestro sindaco Ya no más falta que nos traigan los conectores Ya para dar concluido este sistema de acá arriba Y ir a conectar ahí abajo Bueno amigos pues aquí ya vamos a preparar nuestro checkolumpio Este lo piden en checkolumpio Y a la medida que ocupen Este viene siendo tres cuartos Y como les muestro pues ya le vamos a poner en tubo plus Acuérdense que el teflón siempre va a modo de que se enrosca Para que no se desenrede Entonces este aquí ya no se lo lleva Si lo ponemos al revés Se empieza a salir el teflón Entonces estos también nomás van al llegue con la mano Y con eso ya debe de sellar el conector Vamos a poner el otro También le vamos a aplicar su teflón Ya para posteriormente termofusionarlo Y ya terminamos en esta parte de aquí arriba Y ya nos dirigimos allá abajo Para hacer lo que resta de la instalación Ahí está Al igual lo vamos a apretar A pura fuerza Con las Stilson que traemos Mis Stilson Ahí está Y vamos a termofusionar De este lado Bueno amigos Como les comentaba Como les comentaba aquí Este lleva una posición Si yo lo pongo así Pasaría el agua hacia el tinaco Entonces lo vamos a poner así Así ya no va a pasar Así no pasa Y así sí Ahí está Entonces la flecha En dirección que va a bajar el agua del tinaco Y lo vamos a poner aquí Vamos a cortar esta parte Vamos a cortar Vamos a medir cuánto es lo que va a entrar Y le vamos a cortar aquí también Para termofusionar nuestro Nuestro Che Columpio Entonces quedamos que la flecha Dirección En la que fluye el agua del tinaco Hacia la casa Acuérdense que siempre Nuestro Che Columpio Debe de ir En dirección La parte hacia arriba No puede ir acostado ¿Por qué? Porque no va a hacer el trabajo que es A lo mejor si lo hace Pero es mejor así Para que columpee El sello que trae acá adentro Entonces debe de ser así Porque si hace esto Va a haber un desgaste En el cual después va a estar pasando agua Y va a estar llenando el tinaco Entonces vamos a termofusionar esta última parte Lo bueno que aquí el tubo es Flexible como se pueden dar cuenta Ahí está Dejamos 8 segundos Aproximadamente Y termofusionamos Y ya queda un sello hermético Bueno pues aquí ya vamos a dejar nuestra llave De paso ya abierta Vamos a cerrar Vamos a apretar bien la tuerca Unión aquí Y ya por último Ahorita vamos a venir a ponerle su jarro de aire Ya que la señora no nos lo ha traído Y pues ya este Ya quedó aquí Nuestra instalación Y ahorita lo vamos a bajar Hacia allá abajo Y por allá abajo es donde vamos a entrar Para alimentar hasta donde está el calentador Bueno amigos aquí como en la instalación Este es el agua fría Este viene de abajo de la toma Aquí lo que vamos a hacer es meter una T Que viene siendo esta Y vamos a dirigir hacia acá Y de aquí vamos a jalar hacia este lado Para conectarnos al tubo que traemos allá atrás De tubo plus Entonces ahorita ya vamos a preparar aquí Antes de cortar pues estamos lijando Para que no se nos complique Y no se mueva el tubo Siempre me gusta lijarlo antes Entonces vamos a cortar aquí de este lado Para que quede bien lijado Para que no nos cueste El momento de soldar No nos cueste estañarlo Y el efecto de capilaridad Que es entre la soldadura A la conexión Entonces este Vamos a lijarlo muy bien A modo de que Se vea el cobre El color del cobre bien Que no se vea imperfecciones Para momentos de soldar Que nos quede bien Ahí está Ahí quedó Bueno amigos Aquí también hay que lijar bien la conexión Para que la soldadura penetre Y no tengamos fugas Hay que darle su pasada con lija Entonces hay que quitarle todo el desperfecto de adentro Para que nuestra soldadura penetre También se lija aquí en estas orillas Para que también este La soldadura pueda agarrar muy bien Así que hay que lijar todas las puntas Pues ya El tubo del hogar Para trabajar Vamos a ver ¡Gracias! 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 Este es el papi. Este es el papi. Este es el papi así. Es el medio forzado. Bueno amigos, pues aquí es necesario meter un check. Este check es igual para que el agua que pasa, pasa hacia acá. Tiene la flecha abajo, igual también hicieron una instalación así. Entonces, aquí metemos un check de pulgada. Y pues aquí traes toda el cunión para poderla poner. Tiene su llave, ya la abrimos, ya está abierta. Ya acabamos nuestra instalación. Para los amigos que querían saber cómo se conectaba un tinaco desde la toma, esta es la forma en que nosotros conectamos. Ya agarramos una punta de allá de donde está el calentador. Y ya nada más para que no se regrese el agua, conectamos este check para que no se regrese el agua a toda la instalación de las colonias o de la calle. Entonces, esta es la forma en que nosotros hacemos la instalación. Check. Y por lo regular, bueno, llevamos el check en el tinaco y el check aquí que es en la toma. Bueno amigos, pues esto sería todo. Déjame bajar el aire ahí arriba y damos por concluir esto. Bueno amigos, pues así ya quedó la instalación. Ya nada más es que llegue el agua. Cuando ya llegue, que suba, pues ya quedó nuestra instalación. Así se arma una instalación con un solo tubo con llenado, que es el llenado. Y también lo que es el regreso, pero llevamos nuestra válvula antirretorno. Entonces, pues ya quedó. Ya quedó. Como se pueden dar cuenta, la flecha viene para acá, ese flujo del agua. Y pues ya dejamos nuestra llave abierta. Vamos a checar aquí que esté bien cerrado. Aquí está abierta ya, tapón. Y pues ya quedó nuestra instalación. Bueno amigos, esto sería todo. Acuérdense, mi nombre es Abraham Estrada. Y suscríbanse al canal de Plasmando Ideas. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.